...como la casa del horror de Dallas, que es un caso de maltrato infantil tremendo. Sí, absolutamente. Usted probablemente quizás trate de seguirnos al pie de la letra porque usted no va a entender el nivel de desnaturalización que existe en este padre de la manera en cómo, ni siquiera voy a decir trataba, de cómo mantenía en un estado de inercia descuidado completamente a sus hijos. Atención con el siguiente titular, que con esto abrimos los fuegos. Y de aquí, póngase el cinturón de seguridad porque los horrores no se acaban jamás. ¡Atención! Ni siquiera, refiriéndose a los hijos, sabían sus propios nombres. Rescatan a cuatro niños de una verdadera casa del horror en la que sobrevivían entre basuras y excrementos. Cuatro niños que van de los dos hasta los cinco años que tuvieron que ser rescatados por las autoridades luego de que una vecina, obviamente, hace un respectivo llamado porque ve que hay niños y que ya logran identificar como que alguna vez los vio que eran los que vienen a la casa al lado escarbando en la basura. Esto pasó el 16 de febrero y obviamente ya han salido todas las sentencias de las cortes de familia en Estados Unidos, en donde claramente este hombre, digamos, hoy día vive en un cuarto que no mide más de un metro cuadrado porque es considerado un peligro público. Vamos a ver el detalle, que ni está caso a caso, de cómo se descubren y todo, pero mientras tú leías el titular yo miraba a la María Eugenia y tú quedas así como... Sí. ¡Qué horror de inmediato! ¿Sabes qué? Como madre. Voy a opinar desde la madre. Exacto. O sea, es como que no te cabe en la cabeza algo así, o sea, ni el corazón menos. Yo creo que tiene que solo hacerlo un padre enfermo, o sea, una persona que realmente está enferma, como para tener a su hijo en esas condiciones. Sí. O sea, para no saber su nombre y estar así como nos estábamos dando, me imagino que no los dejaba ni salir. Pero es que, ¿sabes? Pero lo que es el de todo, que no es la primera vez que hablamos de un caso similar a este. Ya habíamos tenido casos anteriores que habíamos revisado en el programa respecto a padres que mantenían a los hijos encadenados muchas veces a las camas, casas que eran realmente un basural lleno de excremento, incluso de animales dentro, por lo cual me parece que esto tiene que ver directamente a una conducta que se da mucho en Estados Unidos, que lamentablemente es estas personas que están realmente quebradas psicológicamente y que no logran entender que para ellos esto que están viviendo termina siendo algo normal y solamente es desde dentro de las barreras del hogar. A mí me parece que si la vecina llama es porque ve a un niño de 4 o 3 años hurgando en la basura y eso inmediatamente te entrega la idea de lo que se está viviendo dentro. La verdad, estos niños que escaparon de la casa y logran entender que no podía ir al colegio, etcétera, etcétera. Ahora, la vecina pilla a uno en la calle, no es que acusa al papá en puntual. Para nada, ella no sospechaba, ella pensaba que era una familia digamos más ostracista que vivía medio en su cuento nada más. Ve a este pequeño de 3 años que tiene una camisa, un solo zapato, muy desabrigado en una época invernal y de que está tratando de buscar algo, ella supone que comía porque se ve a muy mal traer. La policía le pregunta al niño dónde vive y se dan cuenta que le dice, vivo en la casa que está acá al lado. Tocan la puerta y aquí es cuando aparece el siguiente personaje, que es el padre de los muchachos, Robert Preston. Pero fíjate que aquí es cuando la vecina habla al respecto de cómo se entera, cómo ve en lo siguiente. Son sus palabras. Atención. Os vecinos dicen que no tenían idea de que existen niños viviendo en el apartamento y nunca han visto ni niños con Preston. Nunca vi ni niños. La única vez que le escuché fue el ruido de los niños arrastrando desde el apartamento, pero nunca vi ni niños o he escuchado mucho. Imagínate ese alfato para el nivel. Sí sospecha. De que tu vecino no sepa que hay niños en la casa es porque de partida no pueden salir al patio, no los dejan salir al antejardín, están encerrados, están secuestrados. Pero fíjate que yo creo que eso es una problemática de la sociedad moderna, o sea, yo de verdad creo que, a ver, por un lado yo creo que aquí no estamos enfrentando, no manejo el historial de este caballero, pero yo creo que estamos frente a una persona absolutamente primitiva, sin ningún tipo de educación. Yo soy. Se me viene a la memoria la historia que cuenta don Francisco cuando él decide hacer la teletónica y él dice que de repente ve a un perro en una colina amarrado y se acerca y en la medida que se le acercan se da cuenta que era un niño, que era un niño que obviamente tenía problemas para moverse, problemas de movilidad. Y entonces reta a la mujer que tenía amarrado a este niño como si fuera un perro, y la mujer la verdad es que no entendía porque dentro de su código esto era absolutamente normal, era lógico. Claro, no estaba bien. Entonces lo que quiero decir con esto es que aquí hay un tema súper grave, yo creo que es un tema social súper potente. Por un lado tenemos un déficit de educación tremendo, que lo vemos en Estados Unidos, pero probablemente también lo podemos encontrar acá mucho más grave en algunos aspectos. Y por otro lado tenemos también esta individualidad donde en definitiva de verdad tú no sabes lo que hacen tus vecinos. O sea, tus vecinos pueden ser asesinos en serie y tú estás ahí así como, bueno tengo idea y de repente se descubrió que la casa del horror como esta era un desastre. Uno no sabe lo que hace su compañero de oficina, Monti. Y finalmente acá tú dices cómo niños que están encerrados no son capaces de pedir ayuda, de gritar, porque finalmente crecieron de esa forma, no conocen otro mundo, no saben lo que es pedir ayuda, no saben cómo están viviendo en ese momento está mal, no corresponde. Lo otro que llama la atención también es que no hay un control de las autoridades, porque estos niños si nacieron, si existen, deberían estar registrados. Claro, tienen que estar inquietos. Claro, y por ende tú dices, chuta, estos niños nunca han ido a un colegio, por ejemplo, nunca han ido a un centro asistencial. ¿Qué pasa también con el control a nivel estatal sobre estas familias? ¿Por qué estos casos se permiten? ¿Por qué estos casos suceden finalmente? Obviamente, está bien, puede ser familia enferma, pero la responsabilidad social, el entorno, el Estado, también tiene bastante culpa sobre eso. Pero el Estado no puede decir, oh, estoy viendo que hay niños que no han ido al colegio. La única forma que el Estado, en este caso, en esta ciudad, intervenga es que haya una denuncia de parte de algún vecino. Ese es como el modo operandi para que puedan rastrear lo que está pasando. Pero en este caso los vecinos ni siquiera sabían que había niños en esa casa. No solamente tenemos declaraciones de la vecina, el papá también habló con los medios alfáticos. Robert Preston es quien va a hablar ahora, el padre de los niños. Acuérdate, cuando tocan la puerta y revisan su identidad, le hacen el control, se dan cuenta de que había una orden de arresto por asalto agravado en su contra. Ahí entran violentamente y se encuentran directamente, lo leo del informe, tres niños de 2, 3 y 5 años estaban sentados en el piso del lugar, sucios, sin mueble, con el water que llevaba ácido sin ser descargado, olores crementos y múltiples bebidas de alcohol de botellas tiradas en el suelo. Sin embargo, bueno, la explicación que dice, bueno, ¿qué pasa acá? Estas son las palabras del padre de estos niños. Claramente se confirmó de parte de la policía que eso era algo sistemático, que llevaba las cosas sucias por semana, no de ese día. O sea, lo peor es que él habla, María Eugenia, claro, como si fuera en ese momento. Chuta, tuve un día, tuve dos días, muy atrasados, qué sé yo, no puedo. Pero acá era, de partir de que los niños no sepan sus nombres, que no puedan hablar, que no se puedan comunicar, acá hay un maltrato con todas sus letras y él parece, como dice Jaime, que no lo asocia. No, y que esté el doble de ese ahí, imagínate el nivel de infecciones, con el olor, o sea, terrible, botellas de lo que hablaban, de alcohol. O sea, el padre obviamente debe haber tenido temas de alcohol, pero sería interesante, no, es que por eso te digo que habría que analizar o investigar de dónde viene ese padre, cómo era su familia, cómo fue su hogar, su nido, porque para que él le haya dado a sus hijos, que a lo mejor dentro de su cabeza él pensaba que era la forma de amar, cuidarlos y tenerlos de esa forma, en esas condiciones, o era lo que él podía hacer, ¿no es cierto? Entonces sería importante analizar de qué familia viene él, porque claramente acá hay problemas emocionales, no solamente un tema de educación, porque también hemos visto personas que han recibido, que tienen los medios y que han recibido una excelente educación, igual hacen cosas terribles como estas, entonces hay que analizar también el mundo emocional, del cual viene ese niño, que después finalmente es un padre, que tiene responsabilidades. Educación emocional. Exactamente, no tiene ningún tipo de herramienta de sensibilidad, de emociones blandas, nada. Hay algo que tú acabas de tocar, Kenita, que quizá este hombre tiene un trastorno, porque lo siguiente, cuando comienzan a revisar la casa los policías, empiezan a abrir todo, a ver si encuentran algo, armas, yo qué sé, un tipo peligroso, que tenía orden de arresto. Y abren un armario y ven que hay un perrito, un cachorro, y que el cachorro evidentemente, como dice el informe, estaba desnutrido, con claramente signos de maltrato, de violencia, le pegaron, tenía marcas el perrito, y que no tenía agua ni comida y que estaba ahí quizás cuánto tiempo. Y es tan así que cuando los niños de 2, 3 y 5 años que estaban en la casa, lo ven, quedan así y se van dando el perrito, para que se entienda, ellos ni siquiera los niños sabían que había un perro en la casa, nunca la habían visto, porque es como que el tipo lo hubiera traído, y lo encerró ahí, decididamente no darle comido y pegarle. Una pregunta pequeña, ¿hay madre en este asunto? Eso mismo quería preguntar. ¿Hay una mujer? ¿Qué pasa con la madre? Hay una pareja de este tipo que es la madre de estos niños, ya va a saber lo que ocurre con él, pero fíjate que qué es lo que pasaba con los niños cuando la policía, aún más sorprendida después de encontrar a este cachorro, se dan cuenta que estos pequeños solo se comunican a través de gruñidos y gritos, porque además de no saber sus nombres, como que nadie les ha enseñado a hablar, no hablan, se comunican con gestos y gritos y cosas como si fueran completamente animales. Atención con este testimonio. Ya, pero este gallo tiene una adicción de la realidad. Pero cada palabra es peor. No es que sale un prematuro, así que le cuesta. No, pero de verdad el gallo está absolutamente desconectado de la realidad. Pero parece normal, ¿eh? Totalmente. O sea, su discurso está hilado, pero es un tipo que distorsiona la realidad, o sea, no está viendo lo que dice la marijera, o sea, no está viendo ni el olor, ni el excusado, el water ahí lleno de materia. O sea, es normal para él, no para la realidad. Claro, pero lo dice como que fuera algo normal, o sea, somos buenos padres. Yo me preguntaría si él tuvo padres, por ejemplo, si a lo mejor también fue abandonado y está repitiendo inconscientemente un patrón. Y lo raro es que si los niños no hablaban nada, 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 y solamente se expresaban a través de gruñidos, qué sé yo, me imagino, porque los niños también imitan a los padres. Entonces, obviamente, a lo mejor ni siquiera se comunicaba con ellos y no les hablaba. ¿Qué pasó con la mamá, Salfatti? Lo preguntaba Lama, lo preguntaba Monty. ¿Existe mamá en este cuadro? El único informe es que la mamá vive en esa casa, pero que había ido por dos días a visitar a su propia madre y él insiste que, de haber estado la mujer, la casa no hubiera estado patas para arriba, lo que es mentira. O sea, ¿dónde hizo eso? Mentira, está el perrito, digamos, las botellas son de una acumulación de semanas, no ha descorgado el baño, y todo lo demás. O sea, claramente, obviamente, debo decir que todos los niños están puestos a disposición de, obviamente, de un acopio de familias, que hoy día los recuerda, y también el perrito fue entregado a un lugar de cuidados intensivos para mascotas de maltrato.